Atención Venezuela, noticia de última hora. El régimen de Nicolás Maduro le importa más el poder y el dinero que el pueblo de Venezuela. Juan Guaidó habló sobre el proceso judicial del oro venezolano en Reinos Unidos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció sobre el proceso judicial que está llevando a cabo Reinos Unidos esta semana, sobre el caso relacionado con el oro venezolano almacenado en Banco de Inglaterra. El régimen de Nicolás Maduro, el presidente encargado, se enfrentan desde el año 2019 por el acceso a 32 toneladas de oro, valorada en más de mil millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas de la institución británica que ofrece este servicio a múltiples países. El presidente encargado indicó que espera que el proceso judicial que se llevará a cabo en Reinos Unidos se desarrolle de manera transparente, como no ocurre en su opinión en el sistema judicial venezolano, ya que los intereses del régimen están por encima del poder del pueblo. Lamentablemente, este tipo de proceso judicial honesto y transparente no existe en Venezuela, porque el régimen de Nicolás Maduro le importa más el poder y el dinero que el pueblo venezolano. Agradecemos que Reinos Unidos nos recuerde a nosotros y al resto del mundo lo que es verdaderamente posible en una democracia que respeta el Estado de Derecho, esto dijo el presidente encargado. Durante el proceso judicial, el presidente encargado indicó que se abstendrá de realizar cualquier declaración por respeto al Estado de Derecho de Reinos Unidos. Esto era lo que les tenía por el momento, espero les haya gustado, Dios les bendiga mucho. Así que no olviden suscribirse, darle like y comentar nuestro video.